¡Gracias! 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 Somos centenarios, la diabla auténtica Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Somos centenarios, la diabla auténtica Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Somos centenarios, 198 años de vida institucional Este es el delino de los pasandres 2023, Rolando Choque, y Quimper y Jerónimo Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Fuerza Ángel Miguel, pioneros del carnaval En la peregrinación La diabla auténtica, Fuerza Ángel Miguel Pioneros del carnaval, en la peregrinación Autotipos con devoción, alma de quiminchos Por la mamita del chocavón, luciendo mil colores Autotipos con devoción, alma de quiminchos Por la mamita del chocavón, luciendo mil colores Somos centenarios, la diabla auténtica Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Son centenarios, la diabla auténtica Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Baila, baila, diablo Fuerza, trompa de hostil y a voz, ropa de corazones Fuerza, trompa de ocho De la diabla auténtica, si señor Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Salín, bacachar, vaya mi amor Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Ropa de hostil y a voz, ropa de corazones Viva la tradicional, la diabla auténtica Te llevo en el corazón, mi diabla auténtica Viva la tradicional, la diabla auténtica Te llevo en el corazón, mi diabla auténtica La diabla auténtica